¿Qué tal amigos? Me encuentro en un servicio de infección sobre el impacto de los eventos climáticos que pasaron de fríos, vientos y aguas congelantes. Estoy en la zona temporal, en el área entre Periquitos y Reynosa. Llevo en este predio como cinco años, con hoy seis años que estamos acompañando a este punto. Y me ha llamado para empezar a evaluar los impactos de estos eventos sobre lo que él empezó hace diez días aproximadamente con hoy 11 y haber sembrado. Así que él se anticipó un poco antes de los eventos y voy a tomar algo de este campo que quiero compartir. En la inspección del tipo que hago yo, siempre llego a descubrir cosas. Por eso esta vida del campo me permite tener la capacidad suficiente de discutir este tema directo en el campo. Por ahí pongo por eso mi página de asesoría, asesoría online. ¿Por qué? Porque ahí vamos a estar compartiendo actividades y resultados de campo directamente. Y este es uno. Durante el recorrido que estoy haciendo para hacer el diagnóstico del efecto, me encuentro que hay plantas que no fueron dañadas. Es decir, apenas el coleoptilo, que es el punto donde inicia el punto de crecimiento del sorgo, porque estoy viendo sorgo, también sería el maíz. Está en una cantidad de plantas por metro, hasta ahorita llevo el 60% que están afectadas en ese punto tan importante que es el punto de la vida de una planta. Ya ocho plantas quedan por metro. Sería un proyecto todavía en esta zona de temporal, un proyecto agrícola. Me encuentro con algo que también está haciendo su presencia y eso no es nada bueno. Me refiero a que por cada metro que estoy manipulando para observar los efectos de este clima sobre la siembra, también se están observando el gusano alfileo. En una cantidad que, desde mi experiencia que llevo 25 años en esta zona, no lo había tenido, personalmente lo digo con confianza, esas poblaciones. Entonces, por ahí yo voy a estar compartiendo los videos, pero ya por aquí estoy capturando algunos de ellos, pero los van a ver directamente ahí por ahí, con un video adjunto, para que tengan la idea de que las plagas también están haciendo su presencia con esto que es el cambio climático, con esto que son las heladas, con todo esto que está, que se está moviendo a nivel global. Quienes específicamente, pues, en este año, esta densidad, por decir así, o muestreo de estos plagas, no es normal. Y lo comparto para que ustedes tengan idea y observen sus lotes, aunque estén sembrando o resembrando en este momento, deseen, denle tiempo a observar las plagas que están en este momento, que obviamente emergieron después del evento climático con este calor que ahora vamos a tener durante estos 10 o 14 días. Si tienen alguna duda sobre cómo identificar esta plaga, cómo encontrarla, llámenme, mándenme un whatsapp y les daremos el servicio. Por ahora, les compartiré el video anexo junto con esta introducción para que se den cuenta de que, aunque aquellas plantas pudieran estar salvándose algunas, en este caso, las plagas van a estar acompañándolas y eso sería letal para terminar más difícil el ciclo. Que Dios me los bendiga y hasta pronto. Si alcanzan a ver, aquí tenemos una planta cuyo punto de crecimiento se salvó, aquí tenemos otra, pero tenemos, miren, este problema de plagas. Es el gusano llamado alfiler y esto es muy inusual verlo en este nivel de poblaciones. Así que les comparto esto, no es para que se exponer más la situación grave, sino que estén conscientes, como siempre, tratando su servidor de compartir lo nuevo directamente en el campo y para eso hicimos ya la página de Agronómica Asesoría Online para darle sus servicios y esto, esto poco, poco lo saben. Tengan cuidado porque aquí, aquí junto con esto que se está salvando, que son estas plantitas, que me toca seguir identificando qué proporción de plantas existen para tomar la decisión de dejarlas y que aunque tomara la decisión de dejarlas, esto viene aquí atrás de esta parcela. Gracias.